La unidad de acción que Ciudadanos, PSC y PP blandieron para apoyar la aplicación del artículo 155 y promover el cese de Carles Puigdemont y todo su gobernador. Tras declarar unilateralmente la independencia es agua pasada. El bloque constitucionalista ha perdido toda vigencia en el Parlamento. La división se ha instalado entre las tres fuerzas que representan a casi dos millones de catalanes contrarios a la secesión y que hoy comprueban como los diputados en los que depositaron su confianza sin zarzan en el hemiciclo mientras ceden el protagonismo y el timón de la legislatura al soberanismo. La fractura se puso de manifiesto en los dos últimos plenos. Dos iniciativas de Ciudadanos una que pedía la dimisión de Roger Torrente y otra que exigía su comparecencia fueron tumbadas, pero no únicamente con los votos en contra del nuevo frente formado por los partidos separatistas y los comunes. También el PSC rechazó las propuestas planteadas por la formación naranja, aunque ello implicara votar junto a los secesionistas. Un hecho inaudito desde que el independentismo convirtió a la Cámara Catalana en la sala de máquinas del proceso. De hecho, la portavoz de los socialistas catalanes, Eva Granados, dedicó un discurso demoledor contra Inés Arrimadas. Habló la socialista de predicar mucho y dar poco trigo, de oportunismo y reprochó a la jefa de filas de Ciudadanos no haber intentado la investidura tras ganar las elecciones y quería contribuir al desbloqueo. No hubieran salido los votos, pero el reloj hacia otros comicios hubiera empezado a correr, le recordó. También afeó Granados a la líder de Ciudadanos falta de coordinación con el resto de partidos contrarios a la hoja de ruta de Carles Puig de Monti Torren. La socialista recriminó a Arrimadas que no haya abierto una ronda de consultas con todos los grupos parlamentarios desde su liderazgo como ganadora de los comicios. Algo que hubiera permitido visualizar la existencia de una alternativa constitucionalista. Constatamos la inutilidad de las iniciativas del primer grupo de la Cámara, remachó la número 2 de Miquel y Z, quien, por otra parte, se ha quedado solo al proponer un gobierno de concentración para desencallar la investidura, propuesta que ni Ciudadanos ni el PP han respaldado. Tampoco pasan por mejor momento las relaciones entre el PP y Ciudadanos. Los populares también llevan insistiendo machaconamente desde que arrancara la legislatura la necesidad de que Arrimadas intentara la investidura, especialmente después de que el Tribunal Constitucional vetara la elección de Puig de Monti. Javier García Albiol no solo ha recibido la callada por respuesta, sino que ha presenciado cómo Ciudadanos se negaba a prestarle un diputado para que pudiera obtener grupo parlamentario propio y cómo esta misma semana se lanzaba a la yugular de su partido por no garantizar que los padres catalanes puedan escolarizar en castellano a sus hijos el próximo curso. El PP no ha hecho nada y ha demostrado no saber cuál es su plan, afirmaba Carlos Carrizosa. El portavoz de Ciudadanos reprocharía después a los populares haber presentado en solitario y sin consensuarla antes una propuesta en el Parlamento para que los padres al menos puedan escoger si sus hijos aprenden a leer y escribir en castellano o en catalán. La desunión ya afecta a una cuestión tan capital como el bilingüismo en la escuela y el horizonte político no augura una mejora en las relaciones de los constitucionalistas, volcados en la necesidad de marcar perfil propio a un año de las municipales. ¡Gracias! ¡Gracias!